7 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 Robert sigue ahí muy bien ¡Venga, venga! ¡Vamos! A mí ya se me olvidará, porque además como estaba el suelo un poco húmedo un macho, las golas que apretaba salían como... ¡Venga, Javi! ¡Muy bien! ¡Venga, tío! Que se anime, que se anime, que se anime. Torneo de Galapagar, de... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Venga! ¡Venga, ahí! Sigue, sigue entrando, sigue entrando. ¡Venga! ¡Venga, Javi! ¡Sí, es una apacada! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Bien! Está muy bien, Robert. Está muy bien. No, 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 no. Venga, venga Vamos Javi, aprieta Seriedad, seriedad Aprieta Javi Aprieta bola Venga, aprieta Te ha hecho caso, si Bien, Javi, perfecta Te falla, pero te coge y te mete cuatro así Y te resuelve ¡Venga, Javi, Javi! ¡Uf! ¡Venga, Javi, Javi, vamos!